¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Masosu7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's About Time. Vamos a jugar hoy a la fiesta de piñatas del 21 de febrero de 2018. Una fiesta de piñatas regular. ¡Vamos allá! Preparados, listos y a plantar. Ok, lirio poderoso. La planta premium destacada. Nos entregan un frijol. Ya veo, papapums también. Ok, ya conozco esta fiesta de piñatas. Bastante lenta también. Estoy muy tentado de usar el botón turbo, pero no, no lo voy a hacer. Se aproxima una gran horda de zombies. Bueno, lancemos papapums por doquier. ¿Por qué no? Podemos hacerlo después de todo, ¿no? Se aproxima una gran horda de zombies. Bueno, utilizando los nutrientes en las papapums y con algo de suerte esta fiesta de piñatas avanza un poco más rápido de lo esperado. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Oh, liada final! Muy bien. Excelente. ¡Ahí estamos! Fiesta de piñatas completada. Vamos a abrir las piñatitas de siempre. Tres de melon pulta, tres de bocadragón, mil monedas. Ok, nos vemos en Heroes. Y volvemos al Heroes. Reto de hoy, fiesta de puzles. Presentando al entorno coto de caza. De la, bueno, clase de historia mascota. Bestial, costo 2. Los zombies de esta línea tienen cazar. Cuando un zombie entra o sale de esta línea, obtiene más uno más uno. Es una carta de entorno triásica súper rara. ¿Cazan los zombies a los dinosaurios o son los dinosaurios los que los cazan a ellos? Una pregunta retórica, ¿eh? No sabría decir la respuesta. Bueno, vamos entonces. Beta zanahorina contra cerebro congelado. A ver, ¿cómo nos va ahora? ¿Qué tal, Dr. Zomboss? Aprovecha al máximo las cartas coto de caza y gallo de fuego, moviendo los zombies tanto como puedas. Botánico de Biocúpula te permite mover tu gallo y tus zombies con cazar. ? Cierto, ¿no? Si. Está complicado, ¿eh? Bueno, supongamos que obtiene cazar, ¿cierto? Entonces podríamos colocar el gallo de fuego ahí. Claro. Entonces colocamos al botánico de biocúpula. Uno por ahí, por ejemplo. Exacto, muy bien, muy bien. A continuación colocamos al zombie cyborg vengador y colocamos a otro botánico de biocúpula, supongo que aquí. ¿Quién se lo pelea primero? No lo sé. Bien, el zombie cyborg vengador. Sí. Ok. Entonces muevo al zombie botánico de biocúpula. Excelente, obtiene más uno, más uno. Reboto la nuecita. Y 7 más 4, 11, más 5, 16, más 2, 18. Bien, a luchar. Ignacio, eres un genio. Modestia aparte. Los zombies ganan. Wow, lo saqué a la primera. Genial. Muy bien, me parece, me parece. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos. ¡Más, más un genio. Y, más. ¡Más! ¡Más! Gracias por ver el video